... Tenemos una muestra en la que los protagonistas son los propios estudiantes. Bueno, buenos días, yo soy Belén. Yo soy Isabel. Yo soy Lucía. Yo soy Ana María. Que, como os decía antes, desde primero, intentamos que ellos identifiquen la educación con una forma de acceder a la comprensión del mundo y a la comprensión de la realidad. Partimos, precisamente, de un ejercicio muy básico, que es la realización de una bitácora personal. Para este trabajo de Güella hice un libro de poesía que tenía imágenes y poemas. Las personas con las que compartes todos los momentos en esa ciudad. Lo he ido vinculando con mi día a día. No dejarlo aquí, sino que continuarlo, porque me compré un cuaderno muy gordo. Algo que partió de una experiencia personal y de un trabajo creativo propio se convirtió en lo que es ahora, ¿no? La verdad es que ha supuesto una gran superación para mí porque he hecho algo que nunca había hecho antes. Este nivel personal fue un trabajo muy de introspección, de aprender de mí misma. Había venido a un sitio que no conocía nada ni nadie. En general, para mí Segovia es una atmósfera, no es una ciudad, no es algo tangible, sino que me llevo recuerdos, me llevo sensaciones y me llevo momentos. La idea no es que el dar una serie de contenidos a los estudiantes para que los vuelquen en un examen, eso no tiene mucho sentido, sino la idea es dar contenidos a partir de nuestra experiencia para que los estudiantes construyan su experiencia. Yo quería hacer algo distinto y algo que marcara la diferencia y con eso hice una revista en la que fui plasmando día a día más o menos lo que fuimos haciendo desde un punto de vista personal, pero también con contenido académico. Creo que a todos nos aportó y nos enriqueció mucho. Y yo creo que este tipo de trabajos nos dan la oportunidad de ser creativos a la hora de escoger la plataforma en la que lo vamos a realizar. Me encontré con amigos, me encontré con sitios, una vida que realmente fue como estar en casa estando tan lejos y la verdad es que aprendí mucho con esto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.